Ramírez, sigue Ramírez lo miren la pelota, cantero, la va dejando, que bien, abrió las piernas velas para que vaya Díaz por el primero Gastón al arco, tapó el arquero, le quedó, Ramírez, gol GOOOOOOOL acá lo vemos, golazo no, está muy bien habilitado la suelta la pelota, viene fuerte, eh, Marchesin la suelta y Ramírez, agarra el rebote y mete el gol en la imagen espera Pizarro, con él está Ricky Álvarez, se les espera para Romero el centro que va, el cabezazo GOOOOOOOL los dos, GOOOOOOOL lo vemos, viene el córner, Comba hacia afuera muy buen cabezazo, me parece que le pasa entre las piernas la pelota mirá, a Barbero y se le va se le escurre Dominguez, Ramírez, 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 que golazo, Ramírez GOOOOOOOL se viene Carranza, se viene César, metió para Valery acá lo vemos, sí señor tremendo, tremendo desacierto de la defensa, deja solo a Carranza y también a Valery, que entra casi sin oposición, mirá va a entrar un rato, ¿no? se viene Carranza, arranca Carranza, mete para Romero Lanulo, que le gana Romero GOOOOOOOL GOOOOOOOL acá lo vemos recibe el pase de Carranza remate, cruzado abajo, golazo, eh veníamos hablando bien de este delantero Romero que estaba haciendo un buen trabajo y bueno, metió el gol, el tercero